Aquí pues, siempre voy a buscar nuevos contenidos de lo que es la ciudad de Los Ángeles, California, en un día de bastante solos. Pero aquí ahorita el clima ha sido un poco variable, porque ya mañana supuestamente han pronunciado lluvias, y entonces donde el cuerpo por veces se incomoda, lluvia, hielo, sol, verdad, y entonces, ni modo, tiene que comprarse el ambiente, el cuerpo. Durante, Dios permite, y estemos aquí, verdad, en Latinoamérica, para que hasta que Dios quiera, pues, aquí vamos a estar. Ya mañana tenemos que viajar, pues, vamos para El Salvador nuevamente, y a continuar la vida, a continuar trabajando, como siempre, verdad, Rafael en Bloch lo ha hecho, gracias a Dios. Ahí vemos un cartón que viola las reglas de lo que es seguridad vial. Verdad, Rafael sabe que violó, y quizás para quien quiera joyería, excelente también. Un reportaje más de lo que es Los Ángeles, California, para mis queridos suscriptores, amigos, en las redes sociales, que gracias a Dios vamos caminando, vamos, vamos, y de Dios es el tiempo. Espero que todo luego sea bendición y a compartir las bendiciones que nuestro Creador así nos lo permita dar, así va a ser, verdad, pero al contrario, pues, no hay que correr, verdad. Así es, verdad, así es la vida, nada es, porque queremos más veces porque Dios así lo permite, y de él es el tiempo. Por lo cual, vamos a continuar trabajando, vamos a llevar diferentes contenidos para mis amigos suscriptores, de Youtube en Facebook, en Instagram en todas las redes sociales en todas las redes sociales Gasparenblog siempre allá anda con sus locuras y publicando en diferentes zonas diferentes ambientes porque ahí van por la área exacta de lo que es bicicletas saluditos, saluditos a la distancia de Gasparenblog desde el sueño americano